No le dije como estaba la cámara No le andan a la cabeza No le andan a la cabeza Neta que yo siento que no es bueno Yo te digo Consejo asi de cuates Por favor miren el pajarito Charlie Brown No no se como se llama el pajarito No se como se llama el pajarito Ah pues yo fui a ver el camion Te vas a ver el otro camion Ese es el que hace melón bebé Ese es el que hace melón bebé Es un NPR Ese es el my friend Vamos a poner de campo Miren como es Lo que es no te he tenido ni mierda No te travesuras nada Jajajaja Estamos aqui con la people Cuando marihuana Ese tiene cara de caca Ese tiene cara de mierda Miren Vieron esos cerotes que estan ahí Miren este otro modo Jajajaja Este es el papucho El mas papucho Jajajaja Este es el papucho El mas papucho Jajajaja